Este güey ya se siente Vichel Márquez. Ahorita güey, veníamos a toda madre tú y yo cabrón. Viene acostando en la moto como si fuera de remoto. Como si fuera yo, este, chocabro. ¿Cómo caíste? No, pero sí se siente rejuleo. Ah, pues te espanta güey. Te levanta la moto güey, prende la curva. Sí güey, se te imputase que no había. Bájame, bájame. Como dice mi jefa, tú sígueme. Tú sígueme güey, tú sígueme. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!